Soy muy malo y no me importa, soy el demonio de estas llanuras, soy satanás Soy muy malo y mato niños, y mato abuelos, y mato ancianos, soy satanás Mi nombre es peligros Y te odio Aunque estés borracho, aunque estés drogado, aunque estés careta, te mataré ¿Tienen miedo? Sí Están achustados Quieren ver sangre Mi nombre es peligros Mi nombre es peligros Y soy muy malo Quieren que desgoje el cuño